muy buenas esto es puro ciclismo seguimos pedaleando llegamos a esta modalidad de contrarreloj en los campeonatos nacionales de colombia y donde vemos este perfil de sierra y la verdad que muy interesante sobre todo con ese sub y baja y que vamos a tener una grandísima sorpresa en el día de hoy se preparaban ya los grandes favoritos a ganar este a contrarreloj entre ellos sobre todo Daniel Martínez y Egan Bernal que sería lo que tenían que luchar entre ellos por conseguir la victoria y un Nairo Quintana que llegaba con ese debut en el equipo arquea y que íbamos a ver en qué estado de forma está el colombiano y al que iba a marcar el mejor tiempo y ganar este título de campeón de colombia en contrarreloj era de nuevo el vigente campeón Daniel Martínez espectacular como va este corredor en la bicicleta de contrarreloj es increíble la posición que coge y lo rápido que va los vatios que mueve el corredor del Education Fest espectacular una vez más el colombiano Daniel Felipe Martínez y Nairo Quintana quedaba en esa segunda posición a 29 segunditos de su compatriota espectacular el estado de forma de Nairo Quintana en este principio de temporada nunca se le había visto así el colombiano hizo una de las mejores contrarrelojes de toda su carrera deportiva algo lo que Nairo suele flojear ya lo dijimos en nuestro vídeo recopilatorio nuestro homenaje en su historia que os lo dejamos por aquí también de Nairo Quintana lo comentábamos ese bueno esa carencia que tienen las contrarrelojes y la verdad que en el día de hoy ha sido espectacular comentábamos en el vídeo de Nairo la ilusión que trae el colombiano con el nuevo cambio de equipo y demás y yo creo que eso ha sido un plus y ojito con el resto de temporada que puede ser espectacular y la verdad que las sensaciones que deja se le veían luego lo veremos luego lo analizaremos mejor pero la cara de Nairo era de auténtica felicidad con ese segundo puesto y Egan Bernal el vigente campeón del Tour de Francia quedó en esa tercera posición con 32 segundos perdidos con Daniel Martínez es algo normal en la preparación de Egan Bernal siempre en este principio de temporada como ocurrió también el año pasado que quedó tercero repite ese mismo puesto no es el mejor estado de forma de Egan Bernal pensando en la preparación seguramente al Tour de Francia que es el objetivo principal de este corredor también es el de Nairo Quintana pero sí que sorprende pues el buen estado de forma en que se encuentra el veterano colombiano y hablamos ya de Daniel Martínez el campeón nacional de Colombia en contrarreloj de nuevo una vez más y a ver si tiene más suerte este año la verdad este corredor yo tengo muchas ganas de verlo porque es muy joven tuvo ese problema el año pasado que se rompió la clavícula cuando llegaba a un estado de forma espectacular si no recuerdo mal luego fue a la vuelta a España y no consiguió grandes resultados porque seguramente pues esa recuperación de esa rotura de clavícula pues le llevaron a no estar en su mejor momento en esa vuelta a España yo tengo muchas ganas de que Daniel Martínez tenga esta temporada pues dentro de lo que cabe normal sin ningún tipo de problema físico y yo tengo como digo muchas ganas de verle porque como vemos se defiende espectacular en contrarreloj y para arriba ojito con este corredor que también puede dar alguna sorpresa más de uno veremos la temporada de Daniel Martínez que puede ser también espectacular mucho ojo al corredor de la Education First y qué decir de Nairo Quintana como vemos en este imagen la cara de Nairo es de auténtica felicidad se le nota en el semblante esa ilusión del cambio de equipo y bueno la verdad que el estado de forma que ha mostrado hoy no lo ha mostrado prácticamente en toda su carrera deportiva como dijimos la preparación que va a llevar Nairo es la que él quiera porque prácticamente en el equipo arquea nadie le va a poder decir absolutamente nada y veremos hacia dónde va este estado de forma si sigue subiendo hasta llegar al Tour de Francia o quizás es demasiado pronto el llegar así a este principio de temporada yo creo que es muy buena sensación esto sobre todo por el cambio de equipo y el bueno pues verse ahí verse que tiene fuerzas que tiene piernas para seguir optando a ganar el Tour y yo creo que es muy buena sensación para Nairo y es un punto positivo este segundo puesto sin ningún tipo de dudas y finalmente hablamos del tercer clasificado Egan Bernal muy bien también como siempre pues se defiende genial en este tipo de etapas en esta modalidad en la contrarreloj como decimos no tenía que hacer una gran contrarreloj porque no es su propósito su propósito únicamente es el Tour y dentro de sus planes seguramente estaba hacer este resultado y este es el recorrido de la prueba de fondo ojito porque aquí vamos a volver a ver este trío maravilla vamos a ver seguramente pues como se pegan entre Daniel Martínez, Nairo Quintana y Egan Bernal seguramente Daniel Martínez a priori debería ser el más flojito en esta modalidad con esa subida final que vemos ahí en el recorrido pero bueno veremos porque también el colombiano de la Education First llega en un gran momento de forma pero vamos a vivir una batalla espectacular y nos vamos ya como siempre si os ha gustado el vídeo darle al like y suscribiros y hasta mañana